Música Estamos de regreso en Evas Urbanas esta noche en las confesiones de Eva Tenemos a una joven, una campeona, ella es Yanesky Solís Herrera, quien tiene 20 años Y déjenme comentarles un poco sobre, bueno, los logros de Yanesky Ella ha sido dos veces campeona escolar a nivel centroamericano en la categoría de los 46 kilogramos Obtuvo dos medallas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2010 en Panamá Y recientemente en Costa Rica fue abanderada de la Selección Nacional Desde hace cuatro años es integrante de la Selección Nacional de Taekwondo a nivel mundial, a nivel nacional Acumula más de 20 medallas ganadas Bienvenida Yanesky Muchas gracias por la invitación Vi un reportaje, me enteré de toda tu carrera y de todos tus logros a través de un artículo que publicó el nuevo diario Y quedé impactada Muchas gracias, es un honor para mí que estar en su programa hoy Yanesky, vos empezaste a qué edad con esta disciplina del taekwondo? Inicié a los tres años el taekwondo, mi papá nos indujo a que entráramos a practicarlo Y desde los tres años has venido desarrollando esta disciplina ¿A qué edad vos supiste que querías dedicarte a esta carrera para representar a Nicaragua en campeonatos? Bueno, comenzó a los 12 años que ya comenzó a ser un poco más fuerte la preparación Porque mi papá me dijo que iba a haber un evento para formar parte de la Selección Juvenil Entonces desde ese momento yo empecé a trabajar y ejercitarme un poco más fuerte Y entonces ya de ahí formé parte de la Selección cuando fue el Campeonato Nacional Gané las peleas y pues ya participé y fui parte de la Selección No es tan común ver a jovencitas estar, bueno, llevar a efecto un entrenamiento de 8 horas diarias Coméntanos, ¿cómo ha sido el proceso para convertirte en campeona? Es un proceso muy difícil porque te exige demasiado en lo que es la alimentación, la condición física, la condición técnica Es un paso muy duro porque tienes que levantar a cierta hora, acostarte cierta hora Y tienes que tener bastantes horarios estipulados para hacer cada sección, cada cosa Es algo bastante pesado además, sobre todo porque, bueno, tenés 20 años, también está en la universidad ¿Qué estás estudiando? Ahorita estoy estudiando Relaciones Internacionales, ya llevo cuarto año y estoy muy cerca de salir ¿Y en qué? Bueno, si tu entrenamiento son de 8 horas al día, ¿en qué momento te da? A ver, ¿cómo haces para estirar ese horario? Por el momento estudio los sábados, entre cada sesión tenemos un tiempo de descanso En ese tiempo de descanso lo utilizamos para los estudios y buscar como también porque imparto clases también Entonces, usamos los horarios, así los hacemos en una agendita y ya vamos viendo cada cosa como va ¿Qué maravilla? Creo que esto de estar vinculada con un deporte y esta disciplina además que se requiere de muchísimo A ver, mucha voluntad para seguirlo como debe de ser ¿No te podés despertar a la hora que vos querés? No, porque si me despierto un poco más tarde podría que ya perdería el entrenamiento físico por la mañana Entonces, siempre tiene que estar una hora estipulada a levantarse para el entrenamiento Estamos acá, bueno, nos has traído algunas de las medallas que has logrado para nuestro país Esta es de este año, ¿esta de dónde es? Esta fue ahorita en los Juegos Centroamericanos adultos, obtuve bronce, perdí por un punto contra Costa Rica ¡Y cómo pesa! ¿Cómo pesa? O sea, pesa al igual que tu entrenamiento, que arduo Y esta es una medalla de oro Sí, esa fue la que obtuve en los Juegos Centroamericanos escolares Participaron todos los países y pues gracias a Dios fui la que gané ¡Ay! ¿Qué sentís previo a una competencia? Porque bueno, es complejo ¿Vos competís solo con mujeres o también con hombres? No, solo con mujeres se compite porque es la división femenina Pues se sienten nervios al igual, siempre hay un poco de nervios, el prearranque de los nervios De que a veces hasta calentura les da a los atletas porque no están acostumbrados a la presión que hay ¡Ay, Dios mío! A veces se enferman unos, a veces les da dolor de estómago, otros les da dolor de cabeza Entonces, es que es un estrés muy fuerte Y bueno, bueno, aquí tengo, o sea, algunas de las medallas, no las trajiste todas Pero son, bueno, una cantidad de medallas ¿Cuáles de las medallas, todas son un logro significativo? Y realmente son sacrificios Pero ¿cuál de todas ellas es la que vos más te costó? Realmente fueron las dos que gané Las tres medallas que he tenido en los Centroamericanos de oro Que han sido en formas, que son una parte, la parte más marcial del taekwondo Que no muchas personas la practican y es una parte muy difícil El hecho de que seas una, a ver, que has pasado por todas las cintas, tengo entendido Hasta llegar a cinta negra, hasta ahí es donde se llega Sí, hasta ahí se llega Y bueno, ser una joven, mujer y cinta negra Eso puede como amedrentar en algún momento dado a tus amigos en la universidad ¿Qué te comentan? Bueno, realmente es más bien si sienten orgullosas de que tengan una amiga que sepa defenderse Porque dicen de que, o sea, ya hay algo como que no me voy a sentir indefensa Cuando una persona me quiere agredir o algo así Entonces ya puedo defenderme y puedo darme mi lugar yo sola O sea, con bonos de juega Porque no te ha tocado en algún momento dado Llevar, o sea, aplicar en tu cotidianidad lo que has aprendido Yo, bueno, hasta el momento, gracias a Dios, no Pero en el colegio sí me tocó defenderme un poco con los muchachos De que a veces se les quería pasar un poco la mano Pero sí me defendía Algo interesante es, por ejemplo, el hecho de estar, como comentamos anteriormente Ocho horas dedicándote a este deporte ¿Cuáles crees que son las ventajas que ha generado en tu vida el hecho de esta disciplina? Bueno, el taekwondo es una arte la cual te enseña muchos valores Te enseña el autocontrol, te enseña la defensa, te enseña el respeto Te enseña el respetarte a vos misma Porque si vos te respetas a vos misma Aprende a respetar a los demás Y el mismo valor que uno se da Es el valor que le da a las personas Qué maravilla Y también para poder llevar a efecto también Toda esta disciplina Requerir del apoyo de tu familia Que creo que es muy importante Incluso en la parte de la alimentación Sí, ellos me apoyan bastante Porque mis hermanos también son taekwondistas Y mi papá es el entrenador de la selección Entonces tenemos una congeniedad bastante buena Porque así a todos hacemos la misma dieta Y nos ayudamos entre todos así Hacen ustedes claro O sea, haciendo una dieta colectiva No se siente tan pesado Es la etapa solita, ¿verdad? Sí Que es algo que es bastante valioso Ahora me gustaría Porque creo que sos un ejemplo Para la juventud Precisamente necesitamos personas que tengan tanto enfoque Y vos, 20 años generalmente Las jóvenes en Nicaragua ya tienen dos hijos Ya tienen relaciones Incluso ya familia ¿Cuáles son tus planes a futuro? Primero que nada quisiera ya coronar mi carrera Ya después buscar cómo hacer mis cosas propias Buscar ya cómo tener una casa fija Buscar mi empleo Buscar cómo tener un carro Y a tener comunidades Para ser un independiente Y así poder ayudar a mi familia también ¿Vos estás dando clase además de taekwondo a niños? Sí, le imparto clase a niños Desde los 4 años hasta los 13 ¿Qué beneficio has visto, digamos, en los niños Cuando están desarrollando este deporte? Bueno, en los niños a veces llegan niños Que son bastante hiperactivos A medida que ellos van aprendiendo esta disciplina Esta arte Ellos van controlando su carácter Su hiperactividad la van controlando Hay niños que también son tímidos Y esto les ayuda a que ya pierdan la timidez Ay, completamente Qué bueno que has comentado esto Yo creo que es bastante valiosa esta información Y para las mamás y papás que tienen hijos Que son hiperactivos Y que a veces no solamente con cualquier tipo de deporte O que salgan a jugar Creo que es importante también incluirlos en una actividad Y esta puede ser una opción excelente Sí, porque ya también a los niños A veces en el colegio sobran del bullying Entonces ya los niños ya con este deporte Se aprenden a tener un poco de más autoconfianza Y así se pueden defender un poco mejor ¿Y vos crees que en los colegios Según lo que te comentan Digamos, tus alumnos también que reciben Se está dando mucho, digamos, lo que es Las burlas en el colegio Lo que llaman bullying Sí, a veces sí Porque a veces hay niños que son muy gorditos O niñas que son gorditas Entonces ya vienen los niños y les dicen Mira, aquí viene la gordita Entonces ya eso es como que una represión para ellos Entonces ya con cualquier tipo de deporte Ellos se sienten capacitados De darse su propio lugar y su autoestima Qué bueno, Yanes, que yo te felicito Por poner en alto a Nicaragua Por tener esa disciplina Y ese carácter de ganadora Quiero ya para finalizar Ya estamos al final de nuestro programa Que le des un mensaje a los jóvenes que te pueden estar viendo Para que como vos sepan cómo buscar el norte en su vida Bueno, de que no se dejen echar a perder por cualquier cosa De que siempre sigan sus metas y tengan propósitos en la vida Y de que así pongan un paso más al frente Y sigan en lo que están haciendo Y tengan una meta fija Qué bueno, Yanesky Muchísimas gracias por habernos acompañado Felicidades a tus papás también por ese apoyo que te han dado Y bueno, amigos televidentes Llegamos al final de nuestro programa Esperamos que haya sido de su agrado Vamos a dejarlos con parte de la música de Nina y Sebastián Y esperamos la próxima semana tener la presencia de todos ustedes Buenas noches A veces quisiera botar Toditos sus buenos recuerdos Quedarme con solo el dolor La furia y el resentimiento Tal vez yo podría olvidar Toditos sus buenos momentos Tu abrazo, tu aroma, el calor Lo dulce que fueron tus besos Pero es imposible, mi amor Quedarse con solo un recuerdo Quedarse con solo el mejor Aquel que me duele lo menos A eso quisiera, mi amor Quedarme con solo lo malo Quedarme con tanto rencor Y ya no pueda perdonarlo Pero es imposible, mi amor Se esfuma nomás yo te encuentro Y vuelve a nacer el amor Y sueño dormirme en tu pecho Pero es imposible, mi amor Tan solo me queda mentirme Mentirme y hacerme el favor Decirme que ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no Ya no te quiero Ya no te quiero Que no, ya no